Chavales, por aquí estamos gente de vuelta en el canal, bienvenidos chavales a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy vamos a ver desde las cosas más fáciles que casi todo el mundo sabe hacer Hasta las cosas más difíciles que muy pocas personas pueden hacer Así que chavales, antes de continuar con el vídeo, como siempre os digo, dejad un buen like, suscribíos al canal y activad la campanita Chavales, que recuerdo que cada vez que activáis la campanita, cada vez que yo suba un vídeo, Youtube os notifica de que yo he subido un vídeo, ¿vale chavales? Así que dejad un buen like en este vídeo, suscribíos a mi canal y activad la campanita cuando os suscribáis, ¿vale chavales? También, como siempre os digo, seguidme por tweets, que este verano estamos ya con los directos bastante a tope Así que gente, no me voy a mandar con más rodeos y vamos a empezar con el vídeo, chavales, let's go Vale, 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 gente, lo tengo para que hay comparación de las cosas más difíciles de aprender Vamos a ir de más a menos, ¿vale? De las cosas que más gente hace, o sea, más normales y que más gente sabe hacer A las cosas que menos gente sabe hacer y más difíciles, ¿vale? Empezamos por lo fácil, chavales, y por lo que casi todo el mundo sabe hacer Lo primero, atar una corbata Yo para atar una corbata, chavales Ni me la améis Montar en bicicleta Montar en bicicleta sí que es verdad que yo aprendí bastante pequeño, la verdad, aprendería con... Uff, que te digo, tres años o así, tres, cuatro años, aprendería a montar en bici Tejer, eh... Se me complica mucho, eh A ver Construir un PC Yo probablemente, si construyo un PC, explota Pero a ver, más o menos, algo, algunas cosas sencillas se hacen No montar un PC entero, pero poner alguna piececilla o algo, igual sí que sé hacer Pero yo te aseguro yo que monta un PC yo solo y explota Eso te lo aseguro yo desde ya Vale, chavales Cuentacuentas 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 y cuentacuentos Bueno Ajedrez El ajedrez Sé jugar, pero se me ha dado bastante mal, la verdad, eh No le pillo ahí el truco del todo Eso hay que jugar bastante y vi ahí todas las técnicas, todas las tácticas, ¿no? Pero, bueno No es tan fácil, depende con quién juegues también Correr 5.000 metros, claramente que sí puedo Incluso yo creo que seguidos a un paso medio, eh Cocinar A ver Cocinar depende de lo que cocines Si me pides que te haga aquí un plato del Foster Hollywood con un asado ahí No, imposible, imposible Ahora, si me pides que te haga unos macarrones, pues igual te lo hago, ¿sabes? También depende de la comida que hagas Bailar Desde pequeño sé bailar, así que sí Segunda lengua, uno de los cuales es el tuyo propio Sí, aprendí otro idioma, ¿no? Bueno, el inglés está muy más o menos Origami Era un fan, literalmente de pequeño al origami, eh A ver De hacerlo yo solo tampoco, pero de ponerme un tutorial y hacerlo ahí lo hacía a la perfección Con un tutorial, eso sí Malabares Malabares Malabares, sí que es verdad que con dos pelotas de tenis, bien Pero con tres, ya se me complica un poquito la verdad Pero bueno Silbar con los dedos Buena letra Ahí hemos fallado, eh Buena letra, ahí hemos fallado Ahorrar dinero Ahorrar dinero Sí Jugar tenis Chavales Hace poco he estado jugando con amigos al tenis Y es increíble O sea, se me da No de puta madre, pero se me da Ya, tengo un nivel que está bastante bien, la verdad El saque es lo mejor O sea, yo hago así, pum Ahora, jugar así normal también Ahora, si me la tiras para acá A veces se me complica darle con el otro brazo Bueno, que más o menos puedo jugar He jugado cinco veces en mi vida y más o menos soy bueno Y puedes hacer twerking Se me complica bastante, la verdad Mucho Forza una cerradura Jodido Parajar cartas, no Resolver un cuba de rubik, no A ver Construir una fogata Claramente que se construye una fogata Es más, hace poco Con mis amigos hicimos una serie en tiktok de supervivencia Y hacíamos fogatas Como con un tubo de metal y palos y eso Así que, eso por lo menos sí Photoshop Photoshop también Se me da bastante bien todo ese tema de evitar fotos y todo Los mejores hipnotizadores son capaces incluso de poner una postura Que va, que va Hipnosis, nada Boxeo También con amigos de vez en cuando por las coñas Y más o menos bien Conducir un coche En el GTA A hacer girar una pelota de baloncesto A hacer girar una pelota de baloncesto Puedo como mucho 3 segundos Puedo durar como mucho 3 segundos Chino mandarín Puta idea Si que de pequeño me vicié bastante a Doraemon Y aprendí japonés Más o menos, son unas palabras Es más, una vez estaba en Madrid de vacaciones Se me acercaba una china O sea, una china, unas japonesas Y empecé a hablar con ellas en japonés, no sé ni cómo Os lo juro, estaba muy viciado a Doraemon Y me puse a aprender japonés yo con 7 años Con vídeos de Youtube de un chaval Esqui Esquiar Nunca lo he probado, la verdad Surf Más o menos Edición de vídeo, de puta madre Así os lo digo Truco de magia Depende del truco de magia Te puedo hacer así, ¿sabes? Código de programación Bueno Parada de manos No, esto está al revés Alguien va a quedar alpino no Un movimiento legendario tampoco Cantar bien de pequeño Cantar bien de pequeño Ahora ya no Tocar la guitarra Depende qué nota me mandes tocar la guitarra Yo por las coñas puedo coger la guitarra y hacer ahí ¿Sabes? Mis notas Pilotar un avión, 8% Ojo, a ver que ya vamos bajando y bastante Pilotar un avión, imposible Memorizar el alfabeto al revés Ni de coña Bueno, nada, que va, que va Lo podría intentar decir, pero me tiraría media hora, la verdad Beatboxing, bueno, más o menos Hackeo informático Piratear el only up Montar en moto, nada Árabe, nada Pilotar un drone Pilotar un drone Sí, más o menos Escalada en roca, sí Bueno, también depende del tipo de montaña y el tipo de roca Si hay una montaña así, para abajo, pues igual se me complica Pero si hay una escaladilla así, más fácil Batflip Imposible Hasta la neomana Eh, imposible Esos paracaris técnicos Derrape de coches Ni lo he intentado todavía En GTA Leer mil palabras por minuto, se me complica Pintar con la boca, a ver que más, que más, que más Que me ha quitado esta mierda Leer mil palabras, vale Pintar con la boca Y andar En monociclo Hostia puta, eh 0,001% Puede andar en monociclo Chavales, que locura, eh Chavales, espero que os haya encantado el video de hoy, gente La verdad que me ha parecido bastante curioso ver este Este tipo de escala, vale De las cosas más fáciles que casi todo el mundo puede hacer Hasta las cosas más difíciles que Hacerlo un muy pequeño porcentaje de la población Así que gente, si queréis más videos de este estilo Dejar un buen like en este video Suscribiros al canal Y activar la campanita Y chavales Yo me despido por aquí También seguidme por aquí Por Twitch, vale, gente Que ya os he dicho que vamos a hacer directos a tope Así que gente Nos vemos en el próximo video Que será luego o mañana Así que gente Nos vemos en el próximo Adiós